buenos días buenos días a todos hoy es su cumpleaños de doña beba el lunes 3 de enero cumple 85 años ya amaneció todo bien como fue la fiesta beba a gusto bien lo pasé a gusto toda la a gusto lo pasé a gusto una fiesta le gustó me gustó mucho no son tan borracho enamorado gracias a todas las personas que vinieron a a la fiesta de doña beba especialmente a la gente de fuera muchas gracias que viajaron para para estar con ella desde washington entonces vamos a abrir los regalos de doña beba a ver esta cachucha la regalaron de la virgencita gracias a valentín romero es el autor de los corridos de mío la cumbia de doña beba y el corrido del pinto y de maría tarazón aunque ya no habrá uno este no trae nombre abralo si vamos a ver que viene qué es jabón 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 crema crema para las manos para las manos crema y shampoo para el pelo sí para el pelo ahí está muy bien qué sigue 3 2 2 3 4 5 6 5 7 8 11 11 11 este es por el cuello ahí va a ver, que sigue agarre voto para el frío aquí mire en el cuello así mire un saco mire que bonito se lo pone mire que bonito te parece a usted bonito no? si, es bonito saque otro saque otro que pegado aquí a ver, oiga como la ve don Pancho? está bonito? más ropa doña vea más ropa saco ese saco no? saco libre está bonito ok, a ver otro que sea escapa no, es toalla para que es cuando se bañe no aguante guante mira para el pancho para el frío don Pancho dice así don Pancho no aguante ni modo que bonito que bonito gallito el gallo que bonito tenía el otro que tiene el odio ahí está ahí está blusa blusa qué bonita qué bonita esta bueno otra otra está bonita una cobija ah monedero porque hay ese dinero ahí doña voy a echar dinero aquí mire cubisita porque asiento afuera don Pachito también esta bonita mira te gusta ¿está calentita no? por culpa de buscar huele esta otra doña bro ¿hizo regalo? si ah una bufanda otra el mono mira para tu hueva con el el mono ah y otra ropa que bonita mire saco suéter suéter mire el compañero mira que bonita la suéter esta que lo ponga todo esto mire tu te acaso frío mire baña este don Pancho este don Pancho el Pancho camisa que es si camisa mira don Pancho mira Pancho camisa cuadruda camisa se la ponga mira es camisola y esto y esto es que a ver otro ah el este que se queda venado a ver venado a ver venado venado que bonitos que bonitos la señora le dio la camisa aquí está el cofrecito mira a ver vamos a ver que viene aquí abralo abralo sáquelo ahí 200 500 qué dice no se pusieron el nombre no 300 son ahí doña y este ahí está de 20 80 pesos, 100 pesos son 100 son de 20 son de 20 2 6 80 y 100 ah si sabe no? de aquí hay más mire saque uno otro de 20 200 son dos de 100 20 500 200 300 500 700 2,540 2,540 2,540 muchas gracias a todos gracias a todos a todos los que me dieron gracias a todos los que te venían el día mío a la noche gracias a todos muy bien muchas gracias a todos por tanto cariño a doña Beba y a don Pancho gracias 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 doña Beba ¿está contenta? sí hay que guardar los regalos ahora hay que guardar los regalos voy a echarlo voy a echarlo en una ahí mil pesos mil pesos más mil pesos más le envía Lulú así me dijo que le dijera Lulú Lulú se llama Lulú me dijo que le diera mil pesos Lulú Lulú así se llama gracias por su cumpleaños ahí lo ha hecho con el otro dinero que juntó muy bien gracias 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 a todos mira Beba otro regalo más oiga la tele no dice no dice no que lo abra Pancho ¿ya comió? está bien está calentado a ver más regalo un pancito pancito para café con esto para el café este es para el café para comer pancito y ese ábralo un tubo para la cabeza ¿se lo va a poner? corte el pelo corto lo que le creen acá no ella me sale el pelo así me la voy a poner ¿y se ponía usted antes? sí antes ponía yo ¿sí? no de bote les ven en el chéve los cortaba yo el bote ¿a qué se lo hacía? lo hacía yo ¿sí? allá en Palme no había esto ¿no? no había eso no había eso allá ¿con bote? los cortaba no así cortaba el bote el bote así imagina en el video así lo cortaba y así no tenía no miraba así me ponía una esa eso se pega esa para pegar a cinta cinta lo pegaba yo así así está en eso ¿no? lo pegaba yo de cinta pegaba ¿por qué no tenía dinero? no sé cuánto eran me bajaba y con el pelo mojado me ponía me hacía serio el pelo ¿no tenías dinero para comprar? ¿eh? ¿no tenías dinero para comprar? no ¿por qué no se lo hacía el bote? nada nada mire otro esto mire este mire no va a alcanzar el pelo esos son dulces es pancito ¿qué son? pan son pancitos mire se comen un arbolito mire pero se come es dulce es dulce y este es para acá mire ¿no? si ya está es crema porque huele bonito mire 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 bonito comer, ya comió, hice de comer, no voy a darlo, son de usted doña meba, son de usted, guárdenos ahí, bueno gracias, le di los guantes, no quiso pagarlo, gracias a Dios, y ya comió, ya aliviano, bueno gracias, ya